Circular se ha hecho un caos, unos van mientras que otros vienen. Es un conflicto con el que algunos colonos tratan diariamente. Los coches que el nuevo continente haga su salida por donde le corresponde hacerla y no utilice nuestras instalaciones, todos entran en el sentido contrario. Pues es la vialidad de la que tenemos, que cada ratito nos encontramos porque Clavel siempre ha sido para afuera. En el estudio indica que la calle Clavel, incluso Tránsito había hecho un estudio que la salida de la calle Clavel debería ser hacia Zaragoza. Sin embargo, las posturas son distintas. Por una parte, la sociedad de colonos del fraccionamiento Prados de la Capilla está a favor del cambio en la circulación de las calles, mientras que la realidad de los inconformes es otra. Ahorita, por motivos de que el nuevo continente quiere entrar y el gobierno del estado quiere desahogar la circulación. Cambiaron la circulación de todas las calles de la colonia y ahorita ya no nos podemos ni estacionar como nos estacionábamos toda la vida. Que por favor respeten la decisión de los colonos, porque hay muchos que dicen que están de acuerdo, pero entran en el sentido contrario, entonces es seña de que no están de acuerdo. La siguiente acción que tomamos fue visitar a las autoridades del colegio señalado, las cuales accedieron a dar su postura respecto al tema. Este es el último que el presidente de colonos me comparte. De todo lo que han estado haciendo ellos, esto es lo que Tránsito les está informando. Y aquí él tiene la votación, tiene la señalización, tiene los escritos que han presentado y también me dejó copia de las votaciones de los colonos. Sobre esta diferencia en las opiniones, las autoridades en el tema de vialidades ya tienen conocimiento de ambas posturas, unas a favor y otras en contra. Se emite el dictamen vial, se les pide que lo pongan en consideración de los habitantes de la colonia y la autorización de la delegación, entonces, pues vamos, sí fue la mayoría, pero bueno, hay que entender en esto, en muchas ocasiones, la minoría puede hacer más en cuestión de destrucción que de construcción. Por lo pronto, el problema continúa y no existe una solución real, al menos en los próximos días. Con imágenes de Francisco Preciado e información de Aldo Fabián Mascorro, a quien corresponda Querétaro.